Buenos días, tercer grado. Vamos a continuar con nuestras clases de inglés. Hoy vamos a ver otros lugares donde vamos a elaborar acciones usando el where are you going to. ¿A dónde te fuiste? ¿Paseo podría ser? ¿Comprar? ¿Ok? Bien, en esta oportunidad vamos a presentar, como puedes ver en la pantalla, tenemos acá un primer place, que es un aeropuerto. En este caso sería airport. Luego tenemos el hospital. Luego tenemos donde venden pasteles, pan. This is a bakery. Y por último, tenemos aquí el bank. Ok, el bank. Entonces, con estos four places, porque son muchos más, we are going to start our English class. Let's start. Bakery, toy store, market, library, police station. I'm going to the toy store. I'm going to the market. They're going to the library. They're going to the police station. Where are you going? I'm going to the hospital. Where are you going? I'm going to the mall. Where are you going? I'm going to the bank. Where are you going? Where are they going? They're going to the library. Where are they going? They're going to the airport Where are they going? They're going to the museum Where are they going? They're going to the museum I'm going to the market They're going to the library They're going to the police station Where are you going? I'm going to the hospital Where are you going? I'm going to the mall Where are you going? I'm going to the bank Where are you going? Where are they going? They're going to the library Where are they going? They're going to the airport Where are they going? They're going to the museum Where are they going? Where are they going? ¿A dónde te fuiste? Vamos a presentar los lugares con los que vamos a trabajar este tema el día de hoy. Tenemos aquí la primera imagen, es una juguetería, ¿ok? La juguetería se llama Toy Store. Toy Store, tienda de juguetes, o juguetería Toy Store. Siguiente lugar, it is a police station, es la estación de policía, police station. Siguiente lugar, next. This is a museum, como puedes observar ahí en la imagen. This is a museum. Siguiente pregunta o siguiente place. This is a market, es un mercado, market, ¿ok? Donde venden fruta, verduras. Next picture, it is a hospital. A hospital, this is a hospital. Next picture o next place, this is a mall, es un centro comercial. This is a mall, ¿ok? Mall. Siguiente, next picture, it is a library, es una biblioteca, library, ¿ok? Next picture, a next place. This is a bakery, bakery. Next place, this is an airport, airport. Okay, this is an airport. And the last one, this is a bank, ¿ok? This is a bank. Entonces, todos estos lugares, we are going to work, vamos a trabajar el día de hoy usando el where are you going, la pregunta, where are you going, y vamos a responder de dos maneras, ¿ok? Si vamos a hacer la pregunta con el where are you going, siempre respondo I am going to y el lugar, pero vamos a responderlo de dos maneras, como vuelvo a repetir. Antes de seguir con este tema, vamos a primero repetir la pronunciación, vamos a repetir cómo es que se dice cada lugar. En juguetería, toy store, juguetería, toy store. Estación de policía, police station. Estación de policía, police station. Museo, museum. Museo, museum. Mercado, market. Mercado, market. Hospital, hospital. Hospital, hospital. Centro comercial, mall. Centro comercial, mall. Biblioteca, library. No es library, es library. Biblioteca, library. Panadería, bakery. Panadería, bakery. Aeropuerto, airport. Aeropuerto, airport. Y banco, bank. ¿Ok? Banco, bank. Bueno. Entonces, ahora we are going to continue with the next part. ¿Ok? Let's continue with the topic for today is where are you going? Where are you going? En primer lugar y pregunta se refiere a la juguetería. ¿Ok? Cuando a mí me muestran la juguetería, me hacen la pregunta, where are you going? ¿Ok? Where are you going? Respondo de dos maneras como te vuelvo a repetir, ¿no? Uno de azul que dice, I am going to the toy store. I am going to the toy store. O también se puede decir, esta es la contracción, el I apóstrofe M es la contracción de I am. ¿Ok? De dos maneras se pueden responder estas preguntas. La segunda forma sería, I'm going to the toy store. ¿Ok? I'm going to the toy store. Entonces, vuelvo a repetir. Si yo voy a responder de una manera es usando el I am going to the toy store, menciono el lugar. Y otra manera es el I'm, que es la, ¿qué significa I'm, miss? Esta es la contracción del I am. Es la forma más pequeña de reducir el pronombre I am. En I am, su contracción es I'm going to the toy store, en este caso. Bien, vamos a ver el segundo lugar, el second place. Esta es una estación de policía. La pregunta es, where are you going? ¿Ok? Where are you going? La respuesta, como ya vuelvo a repetir, son de dos maneras. Usando el I am going to the police station. ¿Ok? I am going to the police station. O también usando la contracción, the contraction form. I'm going to the police station. I'm going to the police station. ¿Ok? Muy bien. Let's continue with other places. ¿Ok? Ok, let's continue with the question, where are you going? Ok, next place is about, it is a museum. La pregunta es, where are you going? Primera, la primera forma de responder sería, I am going to the museum. I am going to the museum. O la segunda, I am, I am, en la contracción de I am, en la contracción form. I am, I am going to the museum. ¿Ok? I am going to the museum. Ok. Let's continue with the fourth place. This is, yes, this is a market. Ok, and where are you going? I am going to the market today. Ok, I am going to the market today. Ok, o también podríamos decir, I am going to the market. I am going to the market. El I am is the construction form of I am. Ok, es la contracción de I am. Let's continue with another place. The question is, where are you going? The next place is a mall. This is a mall, un centro comercial mall. The question is, where are you going? I am going to the mall today. Ok, I am going to the mall today. And the construction form is, I am going to the mall. Ok, I am going to the mall. Ok, let's continue with another place. This is a hospital. Ok, where are you going? The question is, the answer is, I am going to the hospital today. I am going to the hospital. Or the construction form is, I am, or I am going to the hospital. Ok, I am going, I am going to the hospital. Ok, let's continue with another place. Ok. The question is, where are you going? Where are you going? The next place is, this is a library. Where are you going today? I am going, I am going to the library today, later. And then the construction is, I am going to the library. Ok, I am going to the library. Muy bien, let's continue with another place. This is a bakery. Ok, bakery. Where are you going? La pregunta. The question, the answer is, I am going to the bakery. Later. I am going to the bakery. Or it could be a construction form. It is, I am going to the bakery. Ok, I am going to the bakery. Ok, let's continue with another place. Let's explore this. where are you going? And the next place is, this is about the airport. Ok, we are going to travel. Where are you going? I am going to the airport. Ok, I am going to the airport. And the construction form is, I am going to the airport today or later at night. ok, I'm going to the airport and the last place it is the bank ok, this is the bank and where are you going today? I'm going, I am going to the bank ok, I am going to the bank and the last the contraction, it is I'm going, I'm 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 going to the bank today ok, muy bien entonces, espero que haya comprendido esta parte del I am going to o I'm going to recuerda que el I'm es la contracción de I am es la I latina la apostrofe y la letra M ok, muy bien entonces, let's continue with some other exercises let's see ahora, vamos a how, what you are going to write on your notebook, ok vas a poner primero la fecha Tuesday Tuesday, November 70th 2020 luego me vas a poner el título where are you going ok, where are you going y luego me va a copiar a donde vas significa where are you going voy a while I am going to the y me mencionas los lugares que hemos visto el día de hoy a panadería bakery juguetería toy store mira como se escribe toy store mercado market biblioteca library estación de policía police station banco bank hospital hospital centro comercial mall aeropuerto airport y museo museum ok luego de copiar este vocabulary con la fecha título we are going to see the application sheet ok la hoja de aplicación entonces me vas a responder con el I am I am bueno acá dice I am entonces tú también me vas a responder la primera hoja con I am la segunda con I am ok usando la contracción la primera en forma simple la second application sheet es with the the contraction ok usando la contracción usando vamos a utilizar la contracción en la segunda hoja recuerda que tenemos que poner I am going to that y el nombre del lugar this is a toy store this is a market library hospital o police station sorry bank hospital mall airport and museum acá están los lugares ok recuerda entonces vuelvo a repetir la primera parte es con I am la segunda con I am de contraction ok muy bien entonces hasta aquí nos quedamos en esta en esta segunda parte del cuarto bimestre ok cuarto bimestre nos falta poquito para terminar el año and we are going to continue next class ok see you next class bye bye take care ok 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 Gracias.